Buenas tardes, amigos de tunota punto com. Les saluda a José Rodas en esta ocasión acompañado del doctor eh Nolvín Enoch Guifarro, uno de los primeros beneficiados de recibir la vacuna contra el COVID diecinueve en Honduras de las cinco mil dosis donadas por Israel. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Eh un saludo a su audiencia. Y buenas tardes, ¿Cómo cómo se encuentra, doctor, después de de haberse vacunado la primera dosis contra el COVID diecinueve? No, pues eh las siguientes setenta y dos horas a la administración, pues han sido bastante tranquilas, debido más que la manifestación del dolor local en el sitio de la de la vacuna, pero sin ninguna mayor alteración. Doctor, cuénteme, ¿Usted de dónde es eh originario? Yo soy de Trujillo, Colón, eh, me mudé acá a Tegucigalpa en el dos mil seis que inicié la carrera de medicina una vez culminada mi secundaria, que la hice ahí en Trujillo, Colón, y me mudé para acá en el dos mil seis exactamente cuando inicié la universidad. ¿Cuántos años tiene, doctor? Treinta y dos años. Treinta y dos años. Cuénteme, eh, ¿Cómo fue ese momento cuando a usted le notifican que va a ser o cómo lo seleccionaron? Eh, cuando ya le dicen que es parte de los primeros beneficiados de recibir la vacuna contra el COVID? Bueno, fue una experiencia, eh, la verdad, gratificante, ¿Verdad? Eh, fue una noticia que me dieron un día, una noche antes de la de la vacuna. En ese momento, pues, eh, se comunica conmigo la la directora del hospital María, eh, el área que cubro yo en las tardes, que es la unidad de cuidados intensivos y las salas de hospitalización. Me notifica de que he sido, he sido seleccionado y, pues, lo tomo con mucho agrado, mucha alegría, porque sabía lo que representaba, y, pues, lo tomé como, como un, como una, una, un regalo por el, como un premio, por decirlo así, por el, por el año de trabajo que llevamos con COVID. Y primero porque fuimos de las primeras personas que decidimos y iniciar esta esta lucha, ¿No? Entonces, eh, con mucho agrado, definitivamente, pues, muy, muy halagado, ¿Para qué? Doctor, usted, eh, bajo qué parámetros, eh, fue elegido, es decir, hubo algunos, por mencionarlo de esa forma, requisitos para ser seleccionado, para ser vacunado contra el COVID, o cómo fue esa selección? Fíjese que la selección como tal, eh, lo primero que se tomó en cuenta es el grado de exposición en la que estamos. Como verá usted, pues, nosotros, eh, yo tengo mi especialidad en medicina de adultos, ese es mi área más, en la que me especialicé. Entonces, eh, el grado de exposición que estamos teniendo en las áreas de hospitalización es bastante, sobre todo porque yo trabajo en las dos unidades de cuidados intensivos, yo trabajo en la mañana en la unidad de cuidados intensivos del seguro social, y en la tarde, en la unidad de cuidados intensivos del hospital María, eh, para adultos, el edificio que actualmente se ha seleccionado para adultos, porque sabemos que es un hospital pediátrico, pero, eh, pues, el grado de exposición, porque son doce horas prácticamente de aerolización, porque es la un, el otro mecanismo de transmisión. Entonces, en base a ese criterio, pues, eh, fuimos seleccionados, aparte que, bueno, la lucha, aparte de que comenzamos, eh, hemos enfrentado esta lucha, entonces, parte del, del, del premio que fue dado por parte de la dirección médica del hospital. Es decir, que usted está en, eh, contacto pleno con adultos que están graves en unidad de cuidados intensivos por COVID. Claro, claro que sí, en la unidad de cuidados intensivos del seguro social, de la granja, y en el María. Entonces, en base a eso, fue uno de los primeros criterios para iniciarse, para seleccionarse, por decirlo así. Doctor, después de, eh, recibir esta dosis, ¿cuántos, cuántos mililitros fueron los que recibió usted desde la primera dosis? ¿Cuántos son? Mire, si más recuerdo, eh, una de las vacunas, eh, cada, cada frasco de vacuna trae para cinco, eh, cinco, cinco dosis, si más recuerdo. La presentación creo que es de cero punto dos, eh, eh, ml cada dosis. Si yo estoy totalmente, eh, correcto. Me mencionaba al principio que no hubo ningún problema. Hasta ahora, entonces, no ha sentido ningún síntoma, algo diferente, después de haber recibido la dosis. Bueno, lo que hacen las vacunas en este sentido es inocularnos prácticamente el, 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 el virus, ¿verdad? Nos inoculan el virus, pero de una forma atenuada, es decir, sin capacidad de desarrollar una enfermedad. Entonces, usted, los síntomas que puede experimentar son prácticamente la infección asociada, aunque no en una presentación grave. Por tanto, los síntomas que se pueden experimentar son un poquito dolor muscular, dolor de cabeza, eh, náuseas o vómitos o diarrea, que son los síntomas más severos, por decirlo así, o alguna reacción alérgica a la vacuna, que nadie sabe quién la va a desarrollar. Eso durante las primeras setenta y dos horas de al haberla administrado la vacuna. Sin embargo, en mi caso, gracias a Dios, ya prácticamente ahorita estoy cumpliendo ya las setenta y dos horas de haberme administrado, y el único manifestación que he tenido hasta este momento ha sido el dolor en el sitio de la administración. Entonces, eh, hemos cursado de una forma bastante benigna, como dicen, y la verdad es que por lo menos el número de personas a la cual se fue administrado hasta ahorita, pues ninguno ha experimentado ninguna reacción, por lo menos del del personal que fue administrado ahí en el en el hospital María. Hablando un poquito de de su experiencia en esta en esta lucha, doctor, ¿qué momentos cree usted que ha vivido o cuáles han sido los más dramáticos dentro de de la UCI de de estos dos centros asistenciales? Bueno, mire, la verdad es que han han existido eh momentos tan críticos en ambas instituciones, he vivido momentos eh bueno, momentos bastante críticos, bastante difícil, pero también momentos de alegría, pero hablando de esos momentos que usted me pregunta en referencia a su pregunta, pues mire, tuve la experiencia en el seguro social de tener de tener el contacto con una una pareja, una pareja, una de ellas sobrevivió y el otro murió ahí mismo y nos contaba la pareja, que era la 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 esposa, nos contaba que qué habían pensado ellos o cómo habían pensado porque tenían una bebé pequeña, qué habían pensado si alguno de los dos se contagiaba, qué qué pasaba, quién preferían que se contagiara, entonces el esposo en ese momento contestó de que él prefería contagiarse él y morir él en caso de llegarse a darse la situación. Pues al final eso fue lo que pasó, el esposo se contagió, entró primero a la sala y él nunca se dio cuenta que la esposa entró a la misma sala de cuidados intensivos, la esposa llegó a intubarse en su momento y llegó intubada, como nosotros decimos, en ventilación mecánica invasiva, dormida completamente y así estuvo. Ella se dio cuenta que su esposo ahí había muerto hasta cuando todo el personal la veía que había salido de la condición crítica y todos guardábamos silencio porque no sabíamos cómo iba a tomar esa noticia. Entonces el silencio a ella le llamó la atención y nos hizo preguntar que si pasó algo con su esposo porque, y bueno, ahí fue donde le dimos la noticia de que su esposo había fallecido. Bueno, eso fue un momento bastante duro para todo el personal de la sala porque sinceramente no no sabíamos, no nos poníamos en, nos poníamos, por decirlo así, en el zapato de ahí sabíamos lo que estaba sufriendo. La otra situación fue en el hospital María también, fue con otro pacientito, una muchacha casualmente de 21 años, estudiante de medicina casualmente, que nos falleció. Entonces luchamos con ella cerca de 19 días en ventilación mecánica y desde que llegó llegó muy complicada pero sabíamos que el objetivo de la sala era sacarla pues porque es una persona sumamente joven. Llegó a adquirir tanto el personal apego con ella que cuando nos falleció pues todo el personal devastado, ¿no? y todos con los ánimos caídos, muy tristes por la situación que le pasó a ella. Esto indica, ¿verdad, doctor, que este virus no mira una condición de edad? Cada persona puede tener una reacción diferente en caso de ser contagiado. Y ese que, ese caso son muy interesantes porque, bueno, la literatura mundial dice de que de cada 10, dos se van a complicar y de esos dos, alguno de esos dos llegará a ventilarse, a requerir un ventilador mecánico de manera invasiva, dormirse completamente y colocárselo en tubo en la boca. Y probablemente esa persona tiene 80 al 90 por ciento de posibilidades de morir. Entonces no respeta edad, no respeta raza, no respeta nada de este virus en ese sentido. ¿Usted ha sufrido, doctor, con algún familiar que haya infectado de COVID? ¿O usted se infectó de COVID? Fíjese que con un familiar en particular, con una tía mía, la tuve ahí también en el hospital, estuvo un poquito gravecita, pero gracias a Dios no evolucionó a una forma severa de la enfermedad. Y sí, a nosotros ya nos dio, ya por ahí de los de junio nos dio. Y bueno, gracias a Dios cruzamos por una forma leve de la enfermedad, ¿no? No tuvo ninguna complicación. No hubo ninguna complicación, gracias a Dios. Doctor, en este caso de la vacuna, ¿cuál es la recomendación? Es decir, ya cuando el país adquiera más dosis de la vacuna, usted, ¿qué mensaje enviaría a la población en el sentido de hacer conciencia de aquellos que dudan de la vacuna o que temen a ser inyectados contra el COVID-19? Mire, la primera, el primer mensaje que yo le daría al resto de la población, una vez teniendo la dosis que necesitamos para todo ese 70% de población, que son 6.3 millones de personas que necesitamos vacunar. Eso implica cerca de 12 millones, 13 millones de vacunas que necesitamos como población para adquirir esa inmunidad y poder estar más tranquilos. Pues el primer mensaje para ellos sería que mientras esas vacunas no lleguen, pues mantener las medidas que han demostrado eficacia. Estamos hablando del distanciamiento social, el lavado de manos, y el uso de mascarilla. Cuando esas vacunas ya se encuentren a nuestra disposición, es, pierda temor, pierda temor, porque o se administra la vacuna o anda a la deriva sin saber si usted va a ser una enfermedad severa, va a requerir ventilación mecánica. Sabemos que nuestro sistema de salud como tal es un sistema que no está preparado en su, por lo complejo de la enfermedad para el manejo de este tipo de enfermedades. A pesar de que hemos tenido un año de experiencia en su uso, en el manejo de la enfermedad, sí se ha adquirido alguna pericia en el manejo de la enfermedad, pero obviamente faltan muchas otras cosas que se necesitan para completar este manejo integral de la enfermedad. Entonces no sabemos cuál es el que va a desarrollar enfermedad severa, por tanto, el primer consejo a la población es una vez tengamos las vacunas, no duden en administrarse la vacuna, no duden en administrarse esas dos dosis que necesitamos de las vacunas a las cuales hasta ahora tendríamos acceso, ¿no? Hablamos del Sputnik, hablamos de Pfizer, hablamos de la Moderna o alguna otra China de la que ya se está administrando en Sudamérica. Bueno, y qué mejor cosa de llegar a esa de Johnson & Johnson, que solo necesita de una dosis, pero sin embargo, probablemente a la que nosotros vamos a tener acceso es a esa vacuna que requiere dos dosis y en general llegaremos a necesitar sus 13 millones de dosis para completar ese 70 por ciento de población administrada. Doctor, cuando cuando un día antes de que usted fue seleccionado, usted estudió sobre sobre vacuna moderna o ya tenía un conocimiento amplio, llegó con confianza a sentarse. Mire, la verdad es que usted sabe que el conocimiento es lo que genera confianza en la población, es decir, si nosotros tenemos una población educada, es bien difícil que alguien o alguien que nos intente engañar, ¿verdad? Obviamente, el proceso de desde que inició el estudio de vacunas para COVID, nosotros estamos obligados a conocer de la vacuna. Entonces, sí, efectivamente, respondiendo su pregunta, ya teníamos conocimiento de cuáles eran los efectos adversos, cuáles eran los casos muy raros que de presentación de cuadros graves de asociados a la vacuna. Sabíamos el porcentaje de efectividad de esta vacuna, que era muy buena su efectividad, porque es superior al 90%. Entonces, sí, ya teníamos, ya habíamos antes leído acerca de la vacuna como tal. Y cuando llegó ese momento, doctor, ¿qué fue lo primero que usted pensó cuando ya le suministraron la dosis? Mire, lo primero que pensé es he vivido muchas situaciones, aparte de esos casos difíciles que le he comentado. La primera de las otras cosas de ellos es la muerte de colegas médicos. Claro. Lo primero que se me vino a la mente, bueno, si hubiésemos tenido esto unos meses antes, probablemente hubiese disminuido ese número de colegas muertos para este tiempo. Y nos pusimos a pensar en esa situación, ¿verdad? En la disponibilidad que deberíamos de tener como médicos, como personal de salud en general. Bueno, no solamente los médicos, hablando del personal de enfermería, personal de aseo. Todo ese personal que ha estado trabajando desde el inicio de la pandemia, yo creo que ese era el regalo, o es el premio que se nos podría ofrecer para poder seguir luchando contra la enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando se me administró la, cuando se me iba a administrar esa primera dosis, es lo primero que me puse a pensar es, o sea, son 73, 74 médicos que para este tiempo han muerto por esta condición. Entonces, dije yo, si tan solo hubiese venido unos meses antes, tal vez no, hubiesen sido menos, o tal vez no, no hubiésemos llegado hasta ese tiempo, es con ese número de personas muertas. ¿Es dramático lo que ustedes están viviendo, doctor, en los hospitales? Mire, son situaciones muy, muy críticas, es decir, hay que lidiar con una serie de aspectos que normalmente no se debería de lidiar. Es decir, sobre el personal de salud recaen una otra serie de factores que normalmente no recaen sobre la personal administrativo. Es decir, no lo vivo en general en los hospitales, en los dos que estoy trabajando, porque son instituciones que han tratado de dar, de responder a la población, ¿verdad? Como tal. Pero hay una serie de aspectos con las que también uno lucha, sobre todo la falta de recursos, la falta de insumos como tal, a veces, en algunas situaciones, que hay que también luchar, ¿verdad? Entonces, esas cosas que de pronto se le agregan o le dan un plus y empeoran la situación del manejo de la enfermedad, que normalmente usted no debería de tener este tipo de problemas. Doctor, si usted pudiera, le pongo un ejemplo, que algún familiar suyo se vacunara contra el COVID, pero que no fuese usted, es decir, su madre, ¿usted daría ese paso al costado para que su madre, por ejemplo, adquiriera la primera dosis de la vacuna contra el COVID? Fíjese que, la verdad es que sí lo haría, porque, bueno, evidentemente nuestra familia, como tal, un factor de riesgo para adquirir una enfermedad severa es la edad avanzada, ¿verdad? Entonces, evidentemente, sí, sí lo haría, no hay duda de eso. En el contexto mío, pues sería mi padre, porque mi mamá, pues ya falleció, pero sí lo haría, sin duda. Sí, le pregunto esto, doctor, porque han pasado muchas cuestiones, ¿verdad?, en estas primeras vacunaciones, que mucha gente ha estado cuestionando, por ejemplo, el presidente del sindicato, o sea, no han tenido ningún problema ustedes como gremio médico, que algunas personas se hayan molestado porque algunos se vacunaron, otros no, ese tipo de situaciones. Dice que por lo menos las dos instituciones no han existido esta clase de reclamos, por lo menos en el Hospital María no fue seleccionado muy detalladamente el personal. En el Seguro Social también. El problema del Seguro Social es que áreas críticas, hay varias, entonces, pues obviamente el número de vacunas que se fue ofrecido no fue el número que se necesitaba, pues, pero evidentemente eso acarrea molestias en todas las áreas, ¿verdad? Entonces fue seleccionado el personal muy, muy detalladamente, sobre todo en el contexto del Seguro Social, ¿no? ¿A usted quién le avisó, doctor? Ya cuando usted está en la lista, ¿quién le dice, doctor, usted se va a vacunar mañana contra el COVID? A mí me avisó la doctora Carla Fernández, la directora del Hospital María. Ella fue la que me notificó y después subsecuentemente, pues, fue la doctora Victoria Fernández, la subdirectora del hospital. Es decir que usted en sus turnos, me comentaba, está 12 horas expuesto a un posible contagio. Cuando ya recibe esta primera dosis, siempre se deben tomar las medidas, ¿verdad? Esto lo digo para que la gente ya vaya sabiendo en caso de que ya se presentó un escenario de ese tipo. Hay uno que son muy importantes mencionar después de la administración de la vacuna. Y una de ellas es que debemos de continuar con las medidas de bioseguridad, porque no es porque yo me la administre a las 2.30, es que a las 3 de la tarde ya tengo inmunidad. Esos son aspectos que hay que enseñarle a la población. El primero de ellos es que la inmunidad se adquiere con las dos dosis, en el caso de aquellas vacunas que requieran dos dosis. Y el otro aspecto es que la inmunidad se adquiere con el tiempo, no es que inmediatamente se administren las dos dosis y es que se adquiere la inmunidad. Entonces ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta en el contexto de la población. Y el otro detalle que hay que mencionarles también es que, bueno, usted puede ser portador infectante del virus si usted no sigue tomando las medidas de bioseguridad en el contexto de aquel que se administró la vacuna. O sea, usted está libre, está exento de hacer enfermedad grave, pero sí puede transmitir la infección si la llega a adquirir. Ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Claro, por eso es que hay que continuar con toda la... Es decir, que alguien que se inyectó puede ser portador del virus y transmitirlo, ¿verdad, doctor? Es así. Así es, así es. Puede ser portador en caso de que no tome las medidas de bioseguridad y haya tenido contacto con una persona infectada, ¿verdad? Ojo, son dos cosas que hay que hacerle diferenciar a la población para que no se confundan. No es que el que se administre la vacuna va a ser infectante, sino el que se administra la vacuna y no sigue las medidas de bioseguridad y hace contacto con una persona que está infectada, esa persona que se vacunó puede contagiar al resto de su familia. Ok, sí, me queda. Doctor Ux, ¿cuándo recibe la segunda dosis? La fecha establecida. La segunda dosis es el 25, el 25 de marzo, que son 28 días después de la administración de la primera dosis. A ustedes les entregan un carnet, ¿verdad? Ese carnet solo sirve para la primera y un registro o algo más, sirve para algo más el carnet. Bueno, mire, fíjese que como, bueno, esta pandemia va a imponer otras medidas incluso eso, porque ahora este carnet de vacunas para poder viajar a otro país también no va, lo vamos a necesitar, o sea, ya tal vez, si usted ya no le va. Van a solicitar probablemente le pidan una PCR de control o una PCR para poder ingresar al país, sino su carnet de vacuna contra la COVID-19. Y a usted, es decir, que este carnet que le entregan a ustedes podría servir para eso, en caso que un país le solicite un carnet de vacunación. Por aquí tengo mi carnet de vacunas, usted no va a tener problemas para poder llegar al país. En este, ¿qué contenido tiene este carnet, doctor? ¿Qué datos le toman, por ejemplo? Mire, la verdad es que ahí, lo que, los detalles que toman son la fecha de la administración, la siguiente fecha de administración, la, la, el tipo de vacuna que se le administró y, y la vía de cómo se administra. Y, y de ahí, cuando usted va por la segunda dosis, me imagino que ya lo registren como tal, ¿verdad? Que ya recibió las dos dosis. Las dos dosis. Normalmente la Secretaría lo que ha hecho, pienso que en ese sentido sí hay que darle mucho crédito al, al, al programa que hemos tenido de inmunización nosotros en el país. Le, le comento que el programa ampliado de inmunizaciones ha sido premiado a nivel internacional por, por la forma de cómo lo ha manejado Honduras. Por años, no solamente en el contexto del actual gobierno, sino por años ha sido muy, muy premiado por la organización que tiene. Entonces, en ese sentido, yo confío de que él no va a ser un problema el tema de la vacunación. Pero volviendo, volviendo a su pregunta, en ese sentido, el, 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 normalmente en el, en el, en el carnet ponen en lápiz tinta la primera dosis y lápiz grafito la siguiente dosis. Entonces, me imagino que solamente van a transcribir en lápiz tinta la siguiente dosis y queda automáticamente usted ya, eh, con una segunda dosis. Doctor, en, usted me, me, me comentaba, usted es médico general y tiene una especialidad. Sí, eh, yo soy médico general y son ocho años y tres años de medicina interna, que es la especialidad de adultos. ¿Dónde estudia usted, doctor? ¿En la autónoma, Honduras? No. En la Universidad Nacional Autónoma. Le, le consulto porque, a mi opinión, a mi criterio, ¿verdad? La Universidad Autónoma siempre ha tenido estudiantes, o al menos egresados por excelencia. Entonces, me imagino que, que usted es uno de ellos. Sí, eh, bueno, la, la verdad es que, bueno, el postgrado no, no hubo problemas en ese sentido y, y siempre la Universidad, la Autónoma, por lo menos en ese sentido, usted sabe que tiene, tiene ese plus sobre las otras universidades, que no hay duda de eso. Para ir finalizando, doctor, eh, a su criterio, o, en, en este escenario en que nos encontramos, ¿cómo cree usted que, que, que se ha manejado la pandemia en Honduras? Es decir, eh, ¿en qué escenario estamos? ¿Dónde estamos parados en la actualidad? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Cuál es ese, ese escenario, doctor? Mire, la verdad es que, ¿hasta cuándo vamos a estar acá? Así, en esta condición, vas, eh, según los estudios que, que se hacen en base al, 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 al proceso de adquisición de vacunas, que es lo que determina cuándo finalizará la, la, la pandemia en cada país, se presupuesta que para nosotros estaría en abril del dos mil veintitrés, abril del dos mil veintitrés, nosotros tendríamos acceso a ese setenta por ciento de población vacunada. Claro, eso dependerá de lo, del, del trabajo que hagan las autoridades en el proceso de adquisición de vacunas, no solamente de un tipo de vacunas, sino a diferentes tipos de vacunas. Y con referente a su primera pregunta, pues, eh, ¿cómo se ha manejado la pandemia para este, para este entonces? Para estos momentos? Pues, eh, yo creo que la evidencia ha quedado, ¿verdad? O sea, la, la, la evidencia la tenemos al, a los ojos y no podemos obviar ese detalle, ¿verdad? O sea, eh, comparado con algunos otros países del Istmo Centroamericano, eh, la pandemia les va a dejar un sistema de salud más robusto, un sistema de salud más integral, un sistema de salud más complejo, eh, contrario a nosotros, eh, pues, nuestro sistema de salud, estoy casi seguro que se seguirá igual, seguirá igual de como estaba, porque no, no, no se hicieron, desde mi punto de vista, las gestiones necesarias para que el sistema de salud cambiara. Creo que se tuvo la oportunidad para, para, para que el sistema fuera un sistema integral, eh, bastante robusto, bastante fuerte, pero no se hicieron las gestiones para, para que eso pasara. Y esto que al final, pues, no solo lo ven a sufrir la, la población, ¿verdad? Sino a ustedes también como, como gremio. Sí, como, como gremio, pues, definitivamente esto impacta directamente sobre nosotros, porque a quien les pide el paciente no es al director, no es al, 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 al director de la Secretaría de Salud, al presidente de la República, sino que el paciente con quien choca es con el personal de salud. O sea, quien le exige es al personal de salud. Entonces, eh, pues, eso impacta no solamente en, en la salud física, porque representa un cansancio, sino en la salud mental también para uno. Para ya terminar, doctor, eh, si reiteramos el, el mensaje de conciencia a la población en cuanto a lo que estamos viendo en la actualidad y ya con la llegada de, de la vacuna, es que, ¿qué, qué mensaje enviaría a usted? Primero es, confiemos en la vacuna. Confiemos en que, por lo menos, ahorita, las, las vacunas que se van a estar trayendo, eh, tienen un porcentaje de efectividad, eh, importante. Eh, no le tengamos miedo a la vacuna, porque solamente la vacuna es lo que nos va a permitir salir de esta situación, poder abrazar a nuestra familia con mayor facilidad, poder volver a hacer nuestras reuniones familiares. Eh, solamente la vacuna es la que nos va a permitir, porque de otra forma, la alternativa que tenemos es continuar en confinamiento, que no creo que sea de las mejores alternativas, tomando en cuenta el país que somos, un país muy vulnerable. Eh, la siguiente es que mientras estas vacunas no vengan, continuemos con las medidas de bioseguridad. Eh, continuemos con el, lo que ha demostrado eficacia, es el distanciamiento, la higiene de manos, y el, el uso de la mascarilla. Eso es hasta ahora lo que ha demostrado. Beneficios. Doctor.